En mi tarde es a las 4 de la tarde, a donde se celebrará ya con la sesión solemne del 11 de noviembre. Un discurso que dará el alcalde, un discurso incluyente, un discurso que hablará de unidad de los atacungueños, de fraternidad de los atacungueños y por supuesto será un discurso cívico, patriótico que se dará a la ciudad de Atacunga. No habrá aquí estadísticas de obras porque eso la conoce el pueblo y eso más bien lo hacemos cuando le presentamos al Consejo de Participación Ciudadana el informe de labores y de obras. Habrán condecoraciones, habrán a lo mejor uno o algunos convenios que eso se resolverá este día miércoles en la sesión ordinaria donde se aprueba el orden del día. Por eso es que nuevamente vuelvo a repetir, está hecha la invitación para continuar y terminar estas festividades con alegría, estas festividades que estamos recibiendo hasta cierto punto, elogios, nos hemos desmerado todo este tiempo, dos meses que hemos estado peregrinando para que este acontecimiento y sin lugar a duda comprobado en el mundo que tenemos una comparsa única en el mundo que se llama la comparsa de la mamá negra. Gracias por ver el video.